Hola, ¿qué tal? Soy Bernardo García, trabajo en McKinsey & Company y estoy enfocado en el tema de banca. Tienes que conocer bien el contexto y poderte adaptar siempre a la situación en la que estás expuesta. Tienes que tener muchísima atención con todos los detalles, tienes que escuchar a tus clientes perfectamente y tienes que ponerte en los zapatos de la empresa con la que estás trabajando en el día a día. Es un trabajo súper retador, muy interesante y lo recomiendo mucho.